Bueno I Want to experience true beauty if only for a moment. I Met someone who made me feel different He showed me a whole new world gave me hope I I Honestly thought he could help me find a new me I Felt it with all my heart But people didn't understand us Didn't want that from us In the end they took my hope from me They took him away People People who can't achieve beauty seek comfort in others If you're any different hate them try to tear them down I Can't take much more of this I Wish you and I had I wish you and I could run away together Just Just Me And you Será que estaba enamorada de ella Maya She was asking Amelie for help But I just Maya You have everything You're way more talented than me So why Why take Amelie from me who acted like I wasn't even there Amelie Amelie is my friend She's mine I Only wanted to take her down a bit She she was taking Amelie away from me She wouldn't pay attention to me Amelie How was I supposed to know she'd actually kill herself Why or Why 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 En el casillar de Maya Entonces es tu culpa Ay, no es cierto Otra vez, otra vez No, por favor Esto ya está a los cojones, tío No, por favor Hijo de su madre No, ya valió madres Me la tapé de frente, güey Ok, ok Volvemos otra vez Donde estábamos I'm sorry I'm so sorry No, ya valió madres No, ya valió madres Ay, chingadera ¡Suscríbete! 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 Por ahí cabrón, venga por aquí No, otra vez Es que creo que tengo que aprenderme todo el pinche ciclo de como debe de ser Supongo que ya estoy en el último wey, no mames No sé Esto ya duro demasiado Voy a correr otra vez Qué desesperante Voy a correr otra vez Voy a correr otra vez Voy a correr otra vez Vámonos, larguémonos de aquí ya Disculpen mis palabras de bucolario Pero es que ya Maya I... I finally get it I know what you wanted me to find Anita, ¿qué tal? I'm so sorry, Amelie Maya died Because I killed her What are you talking about? You and Maya wrote letters to each other, right? Yeah, but then Maya jumped off the villa roof Well, there was supposed to be one in the last book you had too What? That letter was a message for you Why are you telling me this, Anita? I was jealous of Maya I was afraid she'd take you away from me My mom was right I should never have been born I should never have been born I'm sorry Wait, wait Anita I'm in ez 沒有 Sigh De verdad estoy en otro lugar ¿Otra vez? Oh, ya no está el cuerpo Oh, ya no está el cuerpo No hay salida No hay futuro No podrás salir, no podrás irte No podrás salir No hay esperanza Por favor ¿Es suficiente? ¿Es suficiente? Sin salida Con muchos países que todavía no saben ni cómo abordar la situación Estos tiempos también dieron origen al fenómeno extraño de muchas áreas Los afectados aseguran ver niebla incluso en días como en clima y poco después se desmayan Este se conoce como el fenómeno Silent Hill y se llamó así por el evento similar que ocurrió en la ciudad eponima de Estados Unidos El primero que propuse una teoría para explicar que podría suceder esto fue en el doctor XXX un psicólogo social de la universidad de XX Que comentó lo siguiente sobre el asunto Para las personas inestables psicológicamente La niebla representa falta de certeza e ilusiones sensoriales Cuando se encuentran en situaciones de mucho estrés la visión puede oscurecerse o estrecharse Como si estuvieran atravesando una niebla densa La falta de certeza social o temor al futuro se manifiesta como niebla y borra Así el límite entre la ilusión y la realidad Así comentan la realidad A medida que pasa el tiempo aparecen más y más fenómenos Silent Hill Por ahí el doctor llama a una urgente reconstrucción de la sociedad Y poner énfasis en la terapia y el cuidado de la salud mental en los jóvenes A ver hermanos no se tapen la cara cuando se tomen fotos No hay futuro y no hay salida Ay no es cierto por favor ya fue suficiente de esa vieja loca No hay esperanza Ya por favor ya Bueno hasta que vea algo bonito wey 29 de diciembre del 11 Ya no tengo contacto con él Jamás lo volveré a ver Pensaba que tendría mi final feliz Pero fue todo un sueño Pero no lo perdí todo Aún tengo a los chicos Mis angelitos Que le dan color a la vida Ya no tengo que pasar Y no tengo a los chicos Pero no tengo que pasar Y ese niño Estos son dibujos hechos por niño Hay cosas y juguetes para niños Es otra habitación igual, güey Pero ahora sí que con los Las habitaciones ya un poquito más Descuidadas, ¿no? Qué feo sería vivir en una familia Que no funciona ni para Ni para la derecha Ni para la izquierda, hermano Y es de febrero del 12 Hoy apareció en casa un chico nuevo con pizza Los niños necesitan un padre Pero a mis hijos todavía no les cae bien El pareciera molesto cuando se fue Espero que no me odie 22 de febrero del 2012 Mi hija hizo un dibujo de la familia Estamos todos sonriendo y de la mano Ojalá lo hubiera dibujado a él también Pero no se da cuenta que quizás Pasé a formar parte de la familia Es más lenta que los chicos de su edad Seguro que pronto Se pone al día y lo supera Sé cómo criar a mis hijos Soy una buena madre Nada que ver con esa vieja de mierda Sin corazón Que me crió a mí No les educaré Con miedo Y odio O sea, pero ahora aquí ¿De quién estamos hablando, güey? ¿De los papás de... Ana? Ana Pero querías jugar Silent Hill, muchacho 7 de marzo del 12 Apareció otra vez en casa sonriente Con pizza Del lugar que lo obtiene Como loco A mi hija no le gusta para nada Es muy quisquillosa Le debería enseñar a comer Aunque algo no le guste A mí me obligaba a comer cosas Que odiaba cuando era chica Pero se poca es lo que se hace 22 de marzo del 12 Ah, un día de mi cumpleaños, por cierto Hoy, finalmente Los niños se explotaron delante de él Estaba agotado del trabajo Y dijo que quería relajarse Me hace sentir tan bien Pero no puedo hacer lo mismo por él Tal vez Debo ser más estricta con ellos Lo necesitamos para ser felices Ellos tienen que darse cuenta A lo mejor suena duro Pero si no ven la luz del día Durante algún tiempo Quizás empiecen a ver la luz de él 12 de abril del 12 Me dijo que los golpes en la puerta del armario Lo ponían tenso Si ellos se callaran un poco Si ellos se callaran un poco alguna vez Estaría todo bien ¿Qué les pasa? A él no viene tan seguido como quisiera Si no lo inventó Si no inventó algo pronto Tal vez no lo vea nunca más Ok Ahora no se abrió ninguna puerta ¿Quisieron abrir la puerta? ¿Qué chingados? ¡Estoy dando mi vida para ti! ¡Ay, güey! Ok Creo que ya O sea, ¿por qué estoy de ese tamaño? ¿Acaso soy un niño, güey? Ya está todo más feo, güey 12 de mayo del 12 Digo, 9 de mayo del 12 Ahora que tenemos citas fuera de casa Parece andar todo bien Él se preocupó por los niños Así que les compró un montón de libros y juguetes Con eso estarán entretenidos, ¿eh? Estoy saliendo tanto últimamente Que la casa está hecha de un desastre Deberé limpiar Pero cuando vuelvo ya no tengo energías 25 de mayo Me contactaron del centro de protección de menores Alguna putita o un imbécil del edificio Debe haber escuchado a uno de los chicos llorando ¿Qué saben ellos? Él no me está llamando mucho ¿Estaré condenada a la soledad? Todo el mundo se divierte Y yo me des... Yo me des... Yo me desol... Deslomo Criando a mis hijos ¿Por qué soy tan mala? ¿Por qué soy la mala en la película? 15 de julio del 12 Si no hubiera tenido hijos Ahora estaría planeando las vacaciones de verona con mis amigas Ya no me importa nada Me estoy arrastrando por la vida Sé lo que hay en el armario Pero no quiero ver Quiero ser feliz ¿Qué tiene de malo? Estoy muerto en vida ¡Hasta la fila! No, no, no. Estimada Christia Planert, hemos intentado comunicarnos con usted en reiteradas ocasiones, pero no obtuvimos respuesta. Por ello, interpretamos que no tiene intenciones de remediar la situación. Usted está infringiendo el artículo 1631, sección 2 del Código Civil de Alemania. En consecuencia, la Corte Federal nos ha facultado para llevarnos a sus hijos. Si tiene alguna objeción, comuníquese lo antes posible. Frank Fischer, Centro de Protección de Menores. Gracias. Madre arrestada. La madre arrestada. Encuentra un cadáver de niño en refrigerador. 4 de agosto del 12. Por eso estaba terminando así el refri. El día 4 encontraron dentro de un refrigerador a un niño en la casa de su madre de 41 años. La mujer, a quien llamaremos A, fue detenida por las autoridades locales por abandonar el cuerpo. A, afirma que encerró a su hijo en el armario durante más de un día para castigarlo y que, cuando al día siguiente notó que no se movía, ocultó el cuerpo sin vida en el refrigerador. Los investigadores harán un autosio para determinar la causa de muerte. Según la investigación, la hija de A acudió a un vecino para llamar a la policía y denunciar a su madre por negligencia. Cuando los detectives llegaron a casa, hallaron el cadáver de su hermano y detuvieron a la madre luego de que confesara el delito. ¡Suscríbete al canal de ra Either way o red va! ¡Suscríbete al canal de fábrile al canal! ¡No me hundred! ¡A A A A A A! ¡ nogle Halloweenía! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay no es cierto ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Cuándo se termina? ¡Oh, Dios mío! ¡No mames! ¡Se va para el otro lado! ¡Concha le vale! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Güey, ni siquiera sé para dónde voy, güey Madre, güey Ay, no, 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 no puede ser No puede ser, hermano No mames ¿Esta era la vida? Sin serio, como si nos estuviera dando vueltas, cabrón No mames ¡Gracias! No sé a dónde voy Ok, ok, ya entendí Estoy quitando las cadenas de la puerta Ahí está, de la chingada No mames Tengo que encontrar las pinches fotos Ah, ya me he encontrado una Y foda su madre Ya, ya, güey Faltaba una, ¿no? Ay, joder, su madre ¿Qué pido? Mira, hasta acá ¿Qué pinches chingaderas? A veces corre lenta A veces corre rápido, güey No tienen ni idea No tienen ni idea Cómo tengo las manos De sudadas Véngase Véngase Ay, cabrón No, espérate Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué pinches chingada? ¿Dónde la hija de otra parte de frente, hija de la chingada? No mames Parece buscar la pinche puerta de la pinche... Ahí está Esa vieja loca Esa vieja loca Esa vieja loca get Esa vieja loca Esa vieja loca ¡Suscríbete! Es que ni siquiera sé a dónde voy, güey. ¡Ponte una pinche cadena! ¡No me chingues, güey! ¡No, hombre! ¡Vete a la verdura! ¡Yo creí que ya estaba listo, güey! ¡Por aquí, por aquí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! otra vez aquí wey se los juro que esto ha sido lo más desesperante conjugado del le por aquí por aquí debe de estar el celular no muestra y no me ha venido aquí hija de su madre hija de su madre hija de su madre no mames qué pido ahora sí ya se abrió ya no se abren las puertas cabrón am i gonna be alone forever 21 de febrero últimamente estoy absorto de mi trabajo decidí pintar a las chicas que saltaron del techo de la villa quiero pensar que dejaron este lugar por algo mejor imagino que quizá el fin pueda librarme de mi desesperación ya que nunca antes me sentía sido inspirada voy a poner lo mejor de mí en esta obra ya casi terminé la obra del techo bueno eso fue el 21 de febrero y este es el 4 de marzo son como dos semanas quizá sea mi mejor logro pero una vez que termine que haré tengo el talento como para querer o como para crear algo incluso mejor cuánto tiempo más podré disfrutar de la fama y de los elogios que tengo ahora me espera la desesperación y la desilusión la tristeza que me acechaba hace tiempo regresó a mi mente supongo que jamás fue se fue en realidad quién sabe cuán cuán seguido aparecerá pero pero solo pero de solo pensarlo se me deriza la piel espérense que todavía estoy un poquito tenso por lo de ahorita déjame respirar quizás debo terminar con todo mientras me siento feliz irme de buen modo me gustaría poder hablar con alguien de esto 13 de marzo del 22 aproximadamente a la 1 del día 12 se encontró la popular artista de graffiti CB Maya Ako Hendersburg tirada en el suelo de un complejo del departamento en Kiddleston su deceso fue confirmado en el hospital la muerte de la chica de 18 años convenciona a los miembros de la comunidad local y también a todos aquellos que la conocieron por su trabajo las autoridades creen que podría tratarse de un suicidio pero debido a su popularidad a que no había dado señales de alarma a sus pares no descartaron la posibilidad de que se haya tratado de algún juego sucio por lo cual procedieron con la investigación espera she killed herself half a year ago and that means I've been here this whole time little it take for you to forgive me please end this just let me die ¿Por qué? I want to show the hidden side of girls. Their impulses, their urges. What are you hiding inside? Don't worry about what people think. Be proud. So, she didn't notice me. ¿Vamos a correr otra vez con la pinche loca de las flores? No. 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 I was so happy when my mom liked the first picture I drew. Podría haber tenido una vida diferente, también. Creo que alguien finalmente me amó. Me amó. En realidad me notó. Nunca pensé que lo haría. Amelie, ¿qué debería hacer? Amelie, ¿qué tal? Me lo siento, Amelie. Soy una pez de mierda. No tenía idea que ella haría eso. ¿Qué estás hablando? ¿Algo sucedió? Pensé que era invisible. No me importaba. No importa lo que nadie ha dicho. No escuché, Anita. Pero tú y Maya. Ambos de vosotros me vieron. Debería haber descubierto eso más. Anita, espera. ¿Dónde estás ahora? Gracias, Amelie. Tú siempre está ahí para mí. Voy a ir... Me disculpar a Maya ahora. Espera. Anita, calma. Solo escucha. ¿La crezje? ¿Justo? Estoy simplemente... Calma. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!